Siempre han topado conmigo, conmigo nunca han podido En carreras de caballos siempre soy reconocido Y cuando hay peleas de gallos arriba hay sobresalidos Con mis caballos y gallos a nadie yo les trabajo Siempre con mucho dinero para no sentirme tan bajo El que quiera una jugada a nadie yo les trabajo Soy cerquita de Rio de Janeiro, mucho bien desconocer Por la zona hay altiplano, nunca se lo que es perder Porque tengo lo mejor, no sé muy bien esto que es Por Cárdenas y Rayos también senta a Catarina Tengo caballos y gallos y son de sangre muy fina Yo solo hago mis apuestas, no necesito madrina Si alguien quiere conocer, me voy a identificar Soy el jugador, el jugador, no se les vaya a olvidar Cárdenas y Palenques, cien por veinte, gollona